para este proyecto voy a utilizar madera de haya también voy a utilizar una barra de este acero que por el momento lo voy a mantener en la incógnita es un acero de muy buena calidad y muy fácil de conseguir así que esto es completamente experimental no he visto que nadie utilice este acero para hacer este tipo de herramientas así que bueno vamos a probar y vamos a ver cuál es el resultado y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy rectificando un listón con un ángulo exacto de 55 grados que me va a servir como guía para hacer el calado para después poder colocar la cuchilla. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Ya le hice el bisel así que ahora voy a intentar afilarlo. Este acero que es bastante duro. Y como les había dicho, les iba a dejar para el final para comentarles qué tipo de acero es. esto se llama acero al cobalto y es un acero que tiene un 12% de cobalto que se utiliza comúnmente en los tornos en los tornos para tornear metal entonces es un acero muy duro y muy resistente además es bastante fácil de conseguir en los lugares donde venden insumos para tornería ya vienen barras de diferentes medidas por ejemplo en mi caso esta es una barra cuadrada de 8 por 8 milímetros lo voy a afilar exactamente igual a como afilo un formón y y y y y y y y y ¡Gracias! ¿Para qué me sirve esta herramienta? Cuando yo tengo un calado como este, que ya está hecho, podemos hacerlo con fresadora, podemos hacerlo con serrucho y formón. Cuando tenemos que hacer un ajuste, un micro ajuste y dejarlo plano en la parte de abajo y todo a la misma medida, ahí es donde entra en juego esta herramienta. Esta prueba es la más compleja porque estamos cortando en contra del sentido de la beta. ¡Suscríbete! Voy a cortar en sentido a favor de las fibras de la madera. ¡Suscríbete! Estoy conforme de cómo funciona esta herramienta y yo diría que funciona muy bien. A partir de eso, y como es un proyecto experimental, algunas cosas que me di cuenta que mejoraría, por ejemplo sería el ángulo de la cuchilla. El ángulo de la cuchilla está a 55 grados, así que yo probaría ponerlo a 45, porque noto que entra demasiado de punta en la madera de la cuchilla, entonces eso hace que sea un poco más esforzado cortar, aunque corta bastante bien. Yo creo que con un ángulo de 45 grados funcionaría aún mejor. Y otro cambio que le haría, otra mejora, sería el ángulo de afilado de la cuchilla. Por el tipo de corte que tenemos que hacer, que no necesariamente es el mismo corte que hacemos con un formón, yo creo que el ángulo que tiene ahora es de 30 grados, lo haría de 35, inclusive probaría hacerlo de 40 grados y probaría a ver cómo funciona. Yo creo que el filo, al no entrar tan de punta en la madera, se puede deslizar un poco mejor y puede cortar un poco mejor. Como les digo, por el tipo de corte que hace esta herramienta, a mí me parece que funcionaría mejor. Pero de todas maneras, estoy muy contento, porque como les decía, el trabajo que tiene que hacer la herramienta lo hace muy bien. Que se pueda mejorar, sí, claro que se puede mejorar y siempre buscamos de mejorar las herramientas para que funcionen de la manera más óptima posible. Me gustaría que me dejen un comentario abajo si alguien ya tiene experiencia fabricando estas herramientas, si alguien ya ha experimentado, a ver qué cambios le haría o de qué manera lo haría para que funcione de manera más óptima. Espero que les haya encantado este video y si es así, no se olviden de darle un buen dedito para arriba y también suscribirse al canal. Recuerda que si lo puedes imaginar, también lo puedes crear. Nos vemos en el próximo video.